Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenita Ay, mía casita, ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenita Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo Ay, mía casita, todo el mundo es el mundo que parece, jirenito